Si yo fuera el amor Si yo fuera todo lo que yo quisiera hacer o lo que yo quisiera tener o lo que quiero hacer Ese es el sentimiento que yo debo adoptar Sentir es el secreto de lo manifestado Si sientes que lo tienes, ya lo has recibido No importa si es bueno, no importa si es malo Si sientes que lo tienes, ya lo has recibido No falles más al blanco, apúntase a tu sueño Pues si lo imaginas, ya existe en este mundo Persiste en tus deseos y sé agradecido Acepta lo que eres, sé bueno con el mundo Está más cerca que cerca Porque cerca implica separación Ese es el sentimiento que yo debo adoptar No falles más al blanco, apúntase a tu sueño No falles menos así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sentir es el secreto de lo manifestado Si sientes que lo tienes, ya lo has recibido No importa si es bueno, no importa si es malo Si sientes que lo eres, ya lo has recibido No falles más al blanco, apuntase a tu sueño No si lo imaginas, ya existe en este mundo Persiste en tu deseo y sé agradecido Acepta lo que eres, sé bueno con el mundo Está más cerca que cerca Porque cerca implica separación Ese es el sentimiento que yo debo adoptar Si yo fuera él ¿Cómo me sentiría? Si yo fuera él El amor, miedo no sentiría Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh